Estimados estudiantes, la UNED por medio de la Cátedra de Ciencias Biológicas presenta la videotutoría llamada la célula vegetal. La célula se dice que es la unidad básica que forma todo ser vivo. Es por esto que la llaman la unidad estructural de un organismo. Ella va a estar compuesta por un protoplasto y una pared celular limitante. El protoplasto es la parte de la célula vegetal que está delimitada e incluida dentro de la pared celular. Este protoplasto está rodeado por una plasma lema o membrana plasmática y las organelas celulares. ¿Cuáles son las principales funciones de una célula? Vamos a tener que aquí se desarrollan diferentes reacciones químicas que producen energía para el crecimiento y diferenciación. Además, tenemos materiales de reserva o de desecho como el almidón, grasas, las inclusiones proteicas. También se da la síntesis de diferentes compuestos orgánicos que son esenciales para la vida. Otra función es la regulación del agua para la apertura y cierre de estomas. También en lo que se refiere al movimiento del agua en las hojas, acumulación, movilización y digestión de los componentes citoplasmáticos. A partir de que la célula de la unidad básica de todo ser vivo se establece la teoría celular, la que indica que todos los seres vivientes van a estar compuestos por una o más unidades llamadas células. Además, que cada célula es capaz de mantener viva independientemente del resto de las células y que las células sólo pueden provenir de otras células preexistentes. ¿Cuáles son los principales componentes celulares? Estos los vamos a dividir en tres grandes grupos. Uno que está conformado por la pared celular, otro que consiste en el sistema de membranas y las inclusiones citoplasmáticas. Con respecto al sistema de membranas e inclusiones citoplasmáticas, van a tener varias subdivisiones de las que estaremos hablando más en detalle. La pared celular. La pared celular es una estructura rígida que va a encerrar, proteger y delimitar el tamaño de las células vegetales. Esta participa en la digestión celular, además va a defender a las plantas de patógenos, controla lo que es el crecimiento y desarrollo. Además, también participa en la síntesis de sustancias reguladoras del crecimiento. Va a estar constituida principalmente por celulosa en las plantas. Además, en algunos casos también vamos a tener pectina, hemicelulosa o lignina. Eso depende de la especie y del tipo de tejido que vayan a conformar las células. Otra característica de la pared celular es que puede dividirse en pared primaria y pared secundaria. En el caso de la pared primaria, contiene proteínas asociadas con lo que es la resistencia a enfermedades y síntesis de macromoléculas. En el caso de la pared secundaria, se forma cuando la pared se engruesa y sufre acumulaciones de otros compuestos como en el caso de la lignina. Sistema de membranas. El sistema de membranas le va a proveer a la célula los ambientes necesarios para que pueda realizar diferentes funciones químicas. Está compuesta por la plasmalema o membrana plasmática, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, vacuolas y la membrana externa de la envoltura nuclear. Ahora explicaré cada una de las estructuras que pertenecen al sistema de membranas, empezando por plasmalema. Es la membrana que va a delimitar el citoplasma próximo a la pared celular. Esta membrana plasmática va a estar formada por tres capas. La capa interna es impermeable a la mayoría de las moléculas y va a funcionar como una doble barrera. La capa externa formada por fosfolípidos permite que las moléculas puedan atravesar dicha membrana. Entre las principales funciones de la membrana plasmática, vamos a tener que es una mediadora en el transporte de sustancias, tanto hacia el interior como el exterior del protoplasto. Además, forma la pared celular porque coordina la síntesis y el asamblaje de las microfibrillas. Y traslada a sustancias reguladoras del crecimiento y diferenciación celular. Otra estructura que pertenece al sistema de membranas es el retículo endoplasmático. Este sistema de doble membrana está presente en el citoplasma. Y vamos a tener dos tipos de retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. Su diferencia radica en que el rugoso va a contener ribosomas adheridos al retículo, mientras que el liso no los posee. El liso se va a encargar de la síntesis de lípidos y el rugoso se encarga en la síntesis de proteínas. Siguiente estructura, aparato de Golgi. Son pilas de discos huecos y aplanados, como podemos observar en la imagen. Y es el sitio de ensamblaje de varias sustancias, que están asociadas principalmente con la formación de la pared celular. La siguiente estructura del sistema de membranas es la vacuola. Como observamos en la imagen, la estructura que ven grande, de forma ovalada, de color celeste, sería la vacuola. Esta favorece el aumento de la superficie de absorción de agua y minerales, ya que los almacena, y así como las sustancias de desecho. Por lo que, presenta una elevada concentración de sustancias disueltas, así como sales, moléculas orgánicas, proteínas, entre otras. Siguiente estructura, el núcleo. El núcleo tiene como función controlar actividades de la célula, a fin de determinar cuáles proteínas se necesitan y en qué momento. Su función, además, es almacenar la información genética y pasarla a las células hijas durante la división celular. En la figura que tenemos de la célula vegetal, la estructura que tenemos en color morado, cerca del retículo endoplasmático, sería el núcleo. Organelas o inclusiones citoplasmáticas Las organelas o inclusiones citoplasmáticas se encuentran en los microtúbulos, los microfilamentos, las mitocondrias, los plastidios, además de los cilios y flagelos. Vamos a ir detallando cada una de estas organelas. Los microtúbulos son cilindros largos y huecos formados por tubulina y con función de división y movimiento celular. Después, tenemos los microfilamentos. Son estructuras de menor tamaño formadas por proteínas llamadas actinas. Estas intervienen en la producción de los movimientos a nivel celular. Siguiente organela, la mitocondria. En la imagen podemos observar lo que son unas organelas alargadas de color anaranjado, que serían las mitocondrias. Esas desarrollan más de la mitad de las reacciones químicas en la célula. Por eso es que se les considera los centros de energía. Siguientes organelas, los plastidios. Ellos se clasifican según la clase de pigmento, por lo que tenemos tres grandes grupos. Los leucoplastos, los cromoplastos y los cloroplastos. Los cloroplastos es donde se lleva a cabo la fotosíntesis. En la imagen que tenemos, estamos observando un cloroplasto. Los cromoplastos van a ser plastidios pigmentados que carecen de clorofila, pero que pueden sintetizar y almacenar carotenoides. Y eso les da un color anaranjado rojizo en las partes de la planta donde se presenten. Y los leucoplastos van a ser plastidios no pigmentados, que pueden almacenar y sintetizar almidón o sustancias como aceites y proteínas. Siguiente organela, cilios y flagelos. Estas son estructuras semejantes a cabellos por su estructura alargada, presentes generalmente en algas, hongos, protozoarios y animales microscópicos. Son estructuras móviles e intervienen en el movimiento de las células u organismos donde se encuentren. En la imagen podemos observar un organismo unicelular llamado euglena, en donde tiene una estructura u organela llamada flagelo. Estimados estudiantes, espero que esta videotutorial acerca de las características de la célula haya sido de provecho para ustedes. ¡Gracias!